Esperen, esperen, Asbel no termino de tragar ¿Puedo cuidar? ¿Listo? No puedes poner en la tercera ronda Hola egoístas, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Uy, en el video de hoy se viene otro video de resistencia Y con comida, o sea, vamos a terminar muertos, gordisimos Para eso tengo tres invitados muy especiales que voy a pasar a presentarlos en este momento Aquí estoy con Asbel ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Sí, bueno, yo creo que mi barriga va a seguir en crecimiento ¿A quién más vamos a invitar este video? Estamos con Kevin El más ganador de todos los videos para cada canal de amigos Lo hemos dejado ganar Lo hemos dejado ganar por ahí ¿Saben por qué le estamos invitando a Kevin? Porque lo queremos engordar Miren lo que es esto Ahora con el invitado que viene vas a quedar... Ahora viene... ¡Yora! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No sabía que era comida A él hay que hacerlo engordar Miren ese acto Acá hay una tabla de planchar De lavar Este video se trata de comida rápida O sea, fast food ¿Qué les gusta comer restaurantes de comida rápida? ¿Qué es lo más básico? Un arroz, una pasta... ¿Tienen que ver Kevin? Uno le pone pasta y se la come sola O sea, le pone manteca y ya Él no come nada Lo más gracioso de Kevin, no le gusta la hamburguesa Uhhh Va a sufrir Va a sufrir Vamos a hacerlo sufrir ¿Vos cuál es tu comida rápida favorita? Tu restaurante Wendy's Wendy's Espero que me toque Wendy's El mío... A mí me gusta mucho Burger King ¿A vos qué te gusta? Wendy's también La producción eligió cuatro restaurantes Y nos va a tocar a uno Vamos a sacar papelitos y vamos a elegir Así que vamos a sentarnos Para empezar este video Acá tenemos cuatro papelitos Que están escritos cuatro restaurantes de comida rápida Así que vamos a empezar a sacarlos Vamos, el primero va a ser Jonas Elegí el turno Burger King Uhhh Burger King Hubiese tocado a mí Me gusta también Burger King Me gusta, me gusta Kevin KFC ¿Pero cuál es ese? El de pollo Pollo frito Ok, voy, voy, voy Nooo Lo siento por lo que voy a decir Porque a todos los niños les encanta Pero a mí nooo No me gusta A mí me toco Wendy's Burger King, Wendy's, KFC y McDonald's Así que empieza a llegar la comida Wow, miren lo que acaba de llegar Acaba de llegar el primer round Porque producción, como ya saben Va a ir trayendo comida Van a hacer diferentes rounds Diferentes etapas Con más y más y más comida Entonces vamos a ver El primero que pierda El primero que ya no pueda más Que no le entre más comida en el cuerpo Ese va a tener que irse Y ahí van a continuar los otros Hasta que uno finalmente gane Que es el que coma más Voy a empezar a abrir mi comida A ver que tenemos acá Voy a abrirlo Voy a abrirlo porque ¿Qué? ¿Pero esto? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? No, mira está bueno Ah, sale corriendo Si, 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 miren Y a ver quién le tocó a ustedes A mí me tocó Es el mismo Es el mismo Es exactamente el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo El mío es mejor A ver cuál es más rápido ¿Cuál es más rápido? Uno, dos, tres Es el mismo 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 Ay, es muy malo este juguete No, está bueno Mirá Es malísimo Es muy malo Vamos a ver Miren Es Snoopy O sea Super lindo Este es Snoopy Miren mi Snoopy ¿Y qué hace? ¿Se mueve o algo? No Ya va, ya va Creo que los juguetitos esta vez nos fallaron No estuvieron tan buenos Pero En este video vamos a tener que comer Así que voy a ver Lo que me tocó acá Una hamburguesa La hamburguesa de niño Se ve que es la chiquita La de la cajita feliz Ok, hamburguesa de pollo Wow A ver Kevin ¿Qué te tocó? Una papa Pechua de pollo Bueno, esto me gusta Esto me gusta A mí me tocó la clásica Para ver Si, es hamburguesa Si, no trae salsa No trae nada No, es para chicos Esta es la peor Y a mí me tocó Una hamburguesa también Todo tiene Tiene esta tomate La mía no tiene tomate Así que bueno Hay que comerla Hay que empezar a comerla Esta esta dura Horrible Esto esta excelente Esta riquísimo La mía La verdad que Al ser de pollo Me gusta más que las hamburguesas de carne Así que Va bien, va bien Gente odio el tomate Es muy feo ¿Qué? ¿Ya termino? Termine Ok ¿Quién perderá? ¡Listo! ¡Vamos! Bueno, primera ronda superada Un aplauso por esto Bien lo logramos equipo Lo hicimos Y ya tenemos la nueva comida No, no, no Esto es trampa Quiero decir producción Esto es trampa Miren la ensalada que me tocó O sea, miren la cantidad de ensalada Lo grande Y miren lo que le tocó a toda esta gente Pero si a mi no me gustan las hamburguesas Si vos me decís que es trampa Yo no como hamburguesas Pero miren la mía Yo no sé cómo será la mía La mía debe ser la carne Vamos a ver qué es lo que me mandaron a mí Nooo Esto es fan Yo voy a comenzar Sé que me lo vas a comer rápido A vos, Jonan, también una hamburguesa chiquita Una hamburguesa como antes Mmm Yo termine Voy con mi último pedazo Miren la cara Kevin por favor No me gustan las hamburguesas de mi No es rico Terminé Nooo Ya terminó Kevin Terminó Kevin Último pedazo de Jonan Dale Ok No, terminé Nueve Nueve Ocho Siete Seis Se lo comió Se lo comió Ahora si se viene la tercera ronda Vamos a ver qué nos trae producción de comer A ver, hamburguesa trae vino Nooo Qué es esto Qué es esto Nooo Es como sopa Esa, la gente de México, todos tus fans de México deben saber lo que es hecho Chili Debe ser como muy picante esto, pero bueno, no sé Kevin, pero eso Producción ya va Falta comida para Kevin Esto está perfecto, si vos me lo preparaste así es por algo producción Nooo Esta es de las hamburguesas más grandes que hay en McDonald's La Signature No, esa es como la más grande Mira, mira lo que es esta hamburguesa Se ve súper rica igual Se ve súper rica Esto piensan que es fácil, pero es re picante Mmmmm No sé si termino primero, pero el segundo si Esto está bastante rico, miren, tiene hasta lentejas y porotos Es muy raro, es una mezcla de todo Pero bien, 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 yo la voy a terminar ¿Vos? No, este pedacito El último pedazo Sacáselo Terminó Bueno, Kevin ya ganó Y a ver cómo va El último Uno Mmmmm Contra Abel Terminando Vamos, vamos, vamos Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro ¡Eso! 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 Meten like a este video y comenten ¿A cuántos likes tenemos que llegar? Yo digo que cien mil likes Cien mil likes Cien mil likes Ok, todo el mundo tiene que darle like a este video Y suscribirse O sea, apretar el botón rojo de abajo hasta que aparezca color gris Vamos a contar hasta diez todos nosotros juntos Dale Para que ustedes tengan tiempo de hacerlo, ¿ok? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y ya nos acaba de llegar la cuarta comida A mi me acaba de llegar otra vez la cajita feliz A mi tambien me toco cajita feliz Yo quiero que miren la cantidad de papas que pusieron acá Yo no me puedo comer esto Gracias producción A ver tu hamburguesa chiquita Me tocaron nuggets y a mi no me gustan mucho los nuggets A mi me toco una hamburguesa Bueno, la hamburguesa simple, la chiquitita Yo voy a terminar, me quedan dos nuggets A ver como va, a Kevin le falta muchisima comida todavía Me dejan mojar acá Asi me como esto con esto Esto esta muy bueno Es el que mas le falta a Kevin Le falta muchisima Y a Jonas, no, Jonas termino A mi es mi ultimo pedazo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Siguiente ronda Lo logramos esta ronda Así que ahora vamos a ver que comida viene en la siguiente ronda A vos te toco hamburguesa A Kevin que le toco Unas patitas con barbie A mi me toco que tenemos acá Papas fritas con cheddar No soy muy fan de las papas fritas Pero por ganar este video, este reto, lo voy a hacer A mi me toco otra hamburguesa mas Salud, salud, salud Te tengo un reto, te tengo un reto Tres mordiscos para terminar la hamburguesa Ya, listo, vamos Vamos, vamos, vamos Uno Sigue, sigue en segundo Asbel Tres, tres, se lo metió Se lo metió entero, se lo metió entero Te gano, te gano, te gano Sigue comiendo, sigue comiendo A ver quien se la traga Gana el que se la traga Ganó Asbel La verdad que vomita con la salsa Porque odia la salsa Y Alejo como va La ultima Cometela, te lo tienes que comer No seas exagerado Que eso era lo mas poquito del mundo Pierde, pierde, pierde Trago uno Cinco Cuatro Tres 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 Bueno vamos a la siguiente ronda Para ver la próxima comida Uy mira lo que me toco Mira lo grande que es esto Eso es rico, eso es rico No se que se queja, aparte es super chiquito Mira la hamburguesa que me toco a mi Y el encima se queja Una cajita feliz Y viene con juguetes seguro El joker Ve lo que hace Yo voy a comer Tres nuggets Tres ¿Terminó primero yo? ¿Ya terminaste? No, yo todavía sigo con mi hamburguesa No me dejes a vomitar No me voy a vomitar, voy a ganar Vamos a quitarle la silla ¡Ganale Kevin! ¡No! 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 No Kevin perdiste Bueno ya estamos en la siguiente ronda Que asco, Kevin vomitó todo Eso fue un asco la verdad, perdón Perdón a todos los que tuvieron que ver esa asquerosidad Pero bueno, me tocó, no sé, creo que es una hamburguesa Pero me tocó otra vez la casita feliz Acá tengo una hamburguesa Y otra hamburguesa más, creo que la quinta hamburguesa Que me como en el día Vamos a ver quién gana este video ¡Vamos a ver! ¡Que rica hamburguesa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vomito a él! ¡Que asco! ¡A él acaba de vomitar todo! ¡Perdió a Ben! Seguimos los dos Bueno, seguimos comiendo los otros Como el último, dale, todo, 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 ahí está, ahí está ¡Uno! ¡Todo, todo, todo! ¡Dale! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Terminado! Y finalmente chicos, Abel perdió en la ronda anterior y quedamos Jonas y yo Así que, por favor producción, que venga la comida A ver, ¿qué es eso? ¡Noooo! ¿Esto es para mí? No, 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 no Es una papa, esto tiene que ser equita, tío Tiene que ser la misma comida para los dos No me pueden traer a mí una papa, que la papa llena muchísimo Con una hamburguesa No, traga, 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 vamos ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo es mi equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí empate! ¡No! ¡No! ¡Empate! ¡Empate! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dale! Así que bueno chicos, espero que les haya gustado mucho Este video fue el ganador Como lo dije, lo dije, sabía Yo sentí algo adentro de mí Que decía, Alejo vas a ganar, vas a ganar Y lo logré Así que bueno, les voy a dejar las redes sociales De todos nosotros abajo para que vayan a seguirnos Nos vemos en el próximo video ¡Chau!